Desde que se anunció esta película, se generó mucha polémica alrededor del cambio étnico que hicieron al personaje de Campanita, ya que desde hace un tiempo atrás, a Disney se le dio por hacer remakes live-action de todos sus clásicos animados, generando muchas polémicas detrás de estas producciones, siendo las más sonadas en la mayoría de sus live-action el cambio étnico de varios personajes clásicos. Pero a su vez, también se ganaron la fama de que la mayoría, por no decir todos sus live-action, son mediocres tirando a malos. Pero este problema no se genera precisamente en el cambio racial de los personajes, sino que más bien se debe a la falta de fidelidad adaptando estos clásicos, llegando a tener cambios bastante abruptos en los personajes y en la historia misma, haciendo que se genere un desprecio en general hacia estas adaptaciones, que año tras año caen en una nueva polémica alrededor del cambio de otro personaje clásico con cada anuncio de un nuevo live-action, haciendo que la única razón por la que la gente termina viendo estas producciones sea por el morbo y la polémica que se genera alrededor de las mismas. Pero ya estamos aquí para hablar sobre el nuevo live-action de Peter Pan, titulado Peter Pan y Wendy. Para empezar, esta película realmente no destaca en nada a comparación de los últimos live-action que estuvo sacando Disney. Pero tampoco llega tan bajo como Pinocho del año pasado, ni tampoco se la puede comparar con Aladino del 2019. Simplemente está en un punto medio. Ya que las locaciones y la fotografía que usaron en esta película es bastante bonita de ver. Lástima que no se pueda decir lo mismo de las actuaciones en esta película. Porque el principal problema que tiene esta cinta es el propio Peter Pan. Ya que el actor que usaron en esta película es bastante inexpresivo. No expresa absolutamente nada durante toda la maldita película. Incluso parece que estuviera leyendo sus líneas por momentos. Pero gracias a Dios, a pesar de que la película se llame Peter Pan y Wendy, realmente el protagonista, o mejor dicho, los protagonistas de esta película son Wendy Garfio. Y a que toda la atención de esta película se centra en la historia y desarrollo personal de ambos personajes. Haciendo que por suerte Peter Pan sea relegado a un segundo plano. Pero por otro lado, nos dan otra perspectiva algo rara sobre el origen de Garfio. Ya que en esta película, el Capitán Garfio en realidad fue el primer niño perdido que llevó a Peter Pan a Nunca Jamás. Pero un día al Garfio comentarle a Peter que extrañaba a su madre, este lo destierra y termina siendo rescatado por los piratas. Pero todo esto no hubiera funcionado si no fuera por la actuación de Jude Law como Garfio. Ya que entre él y Wendy, son los únicos que terminan cargando la película. Porque fuera de ambos personajes, todo se siente y se ve demasiado deplorable. Para empezar, no sé qué se les dio a los de Disney para que en esta película, que se supone que visitamos a Nunca Jamás, un mundo mágico lleno de vida en el que habitan distintas tribus, hadas, sirenas y otras criaturas, este mundo se ve demasiado, pero demasiado vacío. Parece que fuera un mundo post-apocalíptico donde toda señal de vida fue erradicada. Además que el filtro que usaron en esta película no ayuda en absolutamente nada. Y aquí usaron el mismo filtro oscuro que usaba DC hace algunos años en la época de Zack Snyder. Aparte de que el mundo se ve completamente vacío, mezclado con este filtro tan oscuro y opaco, se ve horrible. Y no se siente la magia que supuestamente esta película transmite en su versión original. Otro de los personajes que no me gustó para nada fue Campanita. Pero wow wow. Antes de que me funden en los comentarios, déjenme explicarles el porqué. Pero a diferencia de la Campanita original, esta no tiene personalidad alguna. Y al igual que el nuevo Peter Pan que nos presentaron en este live action, esta Campanita no sabe actuar en lo absoluto. Haciendo que se sienta bastante tediosa la presencia de ambos personajes. Además que al final solamente la terminan usando como un guionazo para justificar un momento de girl power junto a Wendy. En conclusión, esta película hubiera podido funcionar hasta cierto punto. Pero las malas actuaciones y la falta de intención en mejorar visualmente el mundo de nunca jamás, terminaron dejando muy por debajo de lo que pudo ser esta película. Haciendo que se agregue otra película más a los fracasos live action de Disney. Aunque a comparación de live action más recientes, esta es la más decente por decirlo así, ya que tiene uno que otro momento rescatable. Mi calificación para esta película es un 5.7 sobre 10. Si no viste esta película, te recomiendo que no la veas. Aunque Garfield y Wendy intentan mantener a flote esta película, realmente no merece la pena verla. Y te diría que mejor busques algún resumen en YouTube. Antes de irme, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Tampoco olvides seguirme en mis redes sociales, los links están acá abajo en la descripción. Muchísimas gracias por ver este video y hasta el siguiente video.